Como siempre hasta ahora dedicamos un pequeño espacio al mundo de la música de cara al fin de semana. Hablamos con José Chu Ejido, Histéricas Grabaciones. José Chu, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tal estás? Bueno, pues todo perfecto y pendiente de un fin de semana en el que de nuevo hay muchísimos conciertos. Comenzamos, si te parece, hoy viernes. ¿Qué nos podemos encontrar aquí en Segovia? Pues mira, en la sala Biz Club va a tocar un grupo mítico también de los 80, Topo. Topo es un grupo que salió de asfalto y bueno, fue muy famoso en aquella época por su gran canción Marea Negra. Han seguido tocando y evolucionando a los años, a través de los años, y hoy tenemos la suerte de poder disfrutar de ellos en Segovia. La actuación en la sala Biz Club, pero también nos vamos al Doctor Escarabajo. Sí, en el Doctor Escarabajo tenemos un grupazo que se llama Seventy Fall, hacen rock sureño, americano, son de Madrid, y tienen un par de discos y el último que he escuchado yo es buenísimo, es muy bueno. Una canción realmente recomendable, un disco bueno, Seventy Fall, y seguimos por All The People. Pues sí, en All The People se va a celebrar un festival que es el primer Castilla y León tour, on tour, y en su primera fase que es la de rock. Van a tocar Chema Reroman, que es de Valladolid, el grupo Rock Service de Segovia, y Paranois Fitz de Salamanca. Y seguimos ruta por el Teatro Juan Bravo, porque durante este fin de semana los grupos segovianos van a tener un especial protagonismo. Pues sí, porque se van a presentar los ganadores del Diplo Music, y se van a presentar los premios, que como bien saben, y nuestro público se los ha seguido también, pues ha sido la grabación de un CD para el ganador, con el Marrota, grabación de un vídeo para el segundo, que fue Catarsis, y grabación de un recopilatorio, un CD recopilatorio con los mejores grupos que han participado, en el cual, pues bueno, son varios grupos que nombraremos. Por ejemplo, este primer día, pues van a actuar Catarsis, que le quedan segundos, y los virutas. Y mañana sábado actuará Alma Rota, el grupo vencedor en este programa de la Diputación Provincial Diplo Music 2012. Teníamos la oportunidad de conversar con dos de sus componentes, Daniel Santos y Alicia Zamarrón. Bueno, la verdad es que esta es una historia que viene de mil ojos. En verano nos juntábamos en Navasprías los salivetes, y una cosa lleva a la otra, de repente un día aparece uno con una guitarra, empiezas a porrearla, sale cualquier barbaridad de letra, y empiezas a picarte el buzonillo, y llega un momento en el que decides que a lo mejor si tocas una canción que no digas locuras, ya puedes escuchar más gente. Y ahí, pasito a pasito, pues empezamos a componer, a empezar a ensayar en locales y demás, y aquí estamos. ¿Qué ha supuesto para Alma Rota, Alicia, el triunfo en este concurso Diplo Music? Pues bueno, nosotros llevábamos muchísimo tiempo queriendo grabar un disco de estudio, más que nada para poder enseñarlo, y cuando la gente nos preguntaba, hasta ahora pues siempre decíamos, sí, tenemos algo grabado, pero bueno, suena de aquella manera, porque son grabaciones canteras de estudio. Entonces para nosotros es muy importante grabar este disco, un disco audible, por así decirlo, que poder mostrar a la gente, entonces, pues pondréis la enorme ilusión que nos ha hecho a todos. El concierto de presentación va a ser el 5 de mayo, a las 8 y media, en el Teatro Juan Bravo, un concierto de presentación de ese primer trabajo, el final del laberinto, ¿de dónde viene el título de este primer disco? La verdad es que es curioso, porque el nombre del final del laberinto es el nombre de una de nuestras canciones que no hemos notado en el disco, porque cuando nos pusimos a elegir las canciones que íbamos a grabar, pues hicimos una votación entre los componentes, y quizá no salió por poquito, pero no salió. Lo que sucede es que refleja muy bien lo que ha supuesto para nosotros llegar a grabar el disco, porque realmente han sido muchos años de intentarlo, pues un componente que se iba justo cuando te planteaba hacer empezar o usar de este estilo, y entonces el hecho de por fin ver la luz al otro lado del túnel, como el que dice, refleja muy bien nuestra situación ante la posibilidad de grabar un disco de estudio. Por eso le decimos el final del laberinto, porque ha sido mucho enredo, mucho esfuerzo, y por fin hemos salido. Estoy muy contentos. Va a ser un concierto muy especial el 5 de mayo, allí van a estar todos vuestros amigos. Eso esperamos. Sí, será un concierto muy especial. Sobre todo, pues básicamente por lo que te hemos contado, por la presentación de nuestro primer disco de estudio, pues yo creo que como a cualquier grupo es una de las cosas que más ilusión nos hace. Y además tiene otro detalle, que es que ya la otra vez que lo estuvimos tocando en el Juan Bravo, simplemente de subirte al escenario en esa acústica, con las posibilidades que tiene, pues la amplitud, el equipo que tiene ahí puesto, y que esté rodeado de los amigos, ya es un premio. Entonces, volver ahora a tocar de nuevo, a presentar tu disco, pues es una maravilla. Es una oportunidad que ojalá pudiese entregar todos los grupos de los agües, es que les animamos a que en las próximas ediciones se apunten todos. Mañana, José Chu, ese concierto en el Juan Bravo, Alma Rota y Doctor Gas, un concierto muy recomendable. Pues sí, porque la música que hace Alma Rota es para todos los públicos, pues se hacen un folk rock muy bonito. Yo tuve la oportunidad de verlos en la fase final del concurso, y la verdad es que me gustaron muchísimo. Y Doctor Gas también, Doctor Gas hace un heavy rock, y también es un grupo que va a demostrar por qué en la hora final. También mañana, en el Hotel Santana, uno de los conciertos más recomendables del fin de semana, que vamos a decir de malevaje. Bueno, Antonio Valtrina es un clásico también que vino desde los 80. Ha reformado Valderaje varias veces con varios miembros, y creo que esta vez viene en solitario a la Hotel Santana. Vamos a poder escuchar tangos de toda la vida, canciones propias, clásicos de Carlos Cadré, de toda la vida, y bueno, algo para disfrutar, pero a fuego lento. También tenemos hoy el privilegio de contar con la voz de Antonio Valtrina, hablando sobre el tango. El barrio la mandeola, sos el más rana, y te llaman garufa, o robacán, tenés más pretensiones, que matas clanas que hubiera que... Pues hombre, yo creo que la fórmula es el trabajo, ¿no? Sobre todo, o sea, que el empeño y estar trabajando así en reclamos. Realmente es que yo no elegí dedicarme a la música, porque, bueno, fue una serie de casualidades, pero yo tenía otro oficio y me dedicaba a otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, yo que me hacía tangos en reuniones de amigos y eso, pero vamos, cuando estaba en la fiesta, ¿no? Yo pensé que un amigo que tenía en un bar me dijo que en aquella época, pues que por qué no cantaba en su bar. Y entonces ahí empezó todo. Hablé con amigos músicos, estuvimos preparando un poco las canciones, le hicimos y al poco tiempo nos propusimos en un bar me dijo. ¿Qué significa para ti, Antonio, el tango? Dentro de tu vida, ¿qué supone? Hombre, yo creo que el tango al final es mi manera de expresar las cosas que siento y que me pasan o que se me ocurren. Bueno, surgió así y creo que ahora se ha convertido en eso, ¿no? O sea, mi manera de decir lo que pienso y lo que siento es el tango. Para ti, Antonio, ¿cuál puede ser tu tango más especial, el tango por excelencia, la mejor canción? No, es que hay muchos. Yo creo que para cada situación hay una, ¿no? Vamos, a mí me gusta mucho la última curda de Troilov. Hombre, aparte de ahora la situación está un poco delicada, está un poco complicado hacer, no tanto grabar, porque grabar es muy fácil, ahora mismo con los medios técnicos que hay, es muy fácil y muy barato. Pero vamos, luego sacar eso a la luz es un poco más complicado. Nadie apuesta a nada ya, por nadie, ¿no? Entonces, pero vamos, sí, ahora con motivo del 30 aniversario de la banda, pues la idea es grabar un disco en directo. O sea, ir grabando todos los conciertos que estamos haciendo, empezando ya desde ya. Y al final, que esto será en el año 2014, pues sacar un disco con lo mejor de los conciertos que vamos a hacer de aquí a entonces. Y del tango a otro estilo de música completamente diferente en la sala Doctor Escarabajo. Sí, Doctor Escarabajo ha rendido varias bandas tributos y van a rendir, pues, un homenaje a bandas como Barricada, Los Suaves y la Puebla Records, ¿no? Entonces, pues, todo el que le guste este tipo de música un poco más dura, pues, que se acerque al Doctor Escarabajo. ¡Veo todo en blanco y negro! ¡El vaso acaba siendo amigo mudo! ¡Los mismos caras! ¡Los mismos gestos! ¡Amigo mudo! ¡Oh, oh! ¿Qué no podemos encontrar en la oveja negra este fin de semana? Mira, hay un grupo muy curioso que se llama La Cirque, traducido al circo, que hace un espectáculo músico-circense y visual, pues, muy espectacular. La verdad es que creo que va a ser algo muy original también, mezclar la música y la situación de las circunstancias. Y mañana, sábado, también hay actuaciones en la provincia. Sí, en Carbonero, pues, actúa El Canto del Bobo, que ya hemos hablado alguna vez de ellos aquí, hacen versiones de clásicos del pop rock español de los 80 y los 90. Y luego, en Arroyo de Cuellar, pues, es el cuarto volumen, la cuarta entrega del Festival Roquitapas, donde van a tocar Hijos de Averón, en Dioro, y de What's Snake Project, que es un grupo que tributo al mítico grupo de los 80 también, What's Snake. Y ya el domingo continúan los finalistas del DiPro Music en el Teatro Juan Bravo con el último concierto. Pues sí, van a rematar la cena en Dioro, que el día anterior han tocado en los Festivals Roquitapas y Los Atosha. Con esto, pues, se verá por finalizada ya el Festival DiTonisí de 2012, que considero que ha sido un éxito, sinceramente. La oferta musical del fin de semana finalizamos, como siempre, con la gramola de Tony. La gramola de Tony. Tony, que tampoco ha aceptado en esta ocasión voz masculina, pero no es maná. Pues no, no es maná. Es español, lo ponlo en latino. Y, bueno, es Enrique Iglesias, que en esta canción colabora con Winnie Houston, de la canción de Tula, Cool I Head, Kiss for Era. Es una canción de un disco antiguo, no el último, pero la hemos puesto un poco como homenaje a Winnie Houston, ¿no? Y a Enrique Iglesias, que toca hoy en Madrid. La verdad es que Enrique es nuestro artista no es internacional hoy por hoy, sin duda. No sé si hay mucha gente que le gustará, que no, pero hay que reconocer, pues, que es una de las grandes ideas que tenemos ahora mismo en España. Bueno, en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, después de 12 años sin venir por aquí. Y, bueno, a mí me sorprende la capacidad que tiene de concentración de amigos musicales, ¿no? Por ejemplo, después de este concierto, se va a marcar una gira por Estados Unidos con Jennifer López. Y destacaría también que el Bruce Sprinting cedió por primera vez los derechos de una canción para hacerse de escena pluralista a Enrique Iglesias, que su canción, Sata Ice. O sea, el mismo. Eso, este es Enrique Iglesias. Bueno, pues con Enrique Iglesias nos despedimos. José Chu, muchísimas gracias y buen fin de semana. Buen fin de semana para ti y un histórico saludo para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!